Elaborar el primer mapa geomorfológico de Álava y el País Vasco. Este es uno de los trabajos en el que se encuentra inmerso el grupo de cartografía de la Universidad del País Vasco. Instalado en el edificio Lascara y del campus de Álava, el departamento quiere poner en papel la información que ofrece en este tipo de mapas. Cosas como de qué materiales está hecha una zona, cómo están situados esos materiales, cómo es la disposición de las capas y otra serie de datos. Todo ello para aportar una información que tiene aplicaciones muy prácticas para instituciones y empresas. A la hora de hacer un embalse, ubicar las zonas donde se puede colocar con riesgos mínimos, donde la roca sobre la que se va a anclar la presa son suficientemente resistentes y dan garantía. O las zonas donde sabes que no va a pasar algo como lo que ha pasado en la presa del norte, que te la ponen donde hay cuevas y el agua se va por las cuevas y eso no se llena nunca. Entonces, todo eso. Para eso básicamente es lo que sirve. Y luego, subsidiariamente, tú vas a hacer una gran infraestructura, vas a hacer una autonomía. Oye, pues si pasas por aquí te vas a encontrar con rocas duras, con granitos, con zonas inestables. Pues entonces, en función de los conocimientos que hay del terreno, tú eliges el trazado más adecuado para que la obra sea lo más segura posible y tenga los costes mínimos posibles. Eguilu lleva toda su carrera entre mapas. En su caso, el trabajo de su vida, al que ha dedicado más de 30 años, es un mapa geológico de los 80.000 kilómetros cuadrados de Extremadura. Esto le ha llevado a estudiar muchas fotos aéreas y a recorrer una y otra vez la zona para recoger y estudiar muestras del terreno. Como él mismo explica, un mapa geológico es como un mapa de carreteras. Nunca está completo. Tú haces un mapa de carreteras y el año que viene, como te han hecho una nueva, o te han modificado una, pues esa ya está pasada. Por eso se editan los mapas de carreteras todos los años. Pues los mapas geológicos es igual. Tú lo que representas en un mapa geológico es el conocimiento que tienes en un determinado momento. Pero mientras sigas trabajando, ese conocimiento va a ir aumentando y se van a poder afinar muchas de las cosas de las que hay dudas o de las que no se tiene certeza. Además de mapas geológicos, el grupo de cartografía pone al servicio de científicos y universitarios otro tipo de mapas. Por ejemplo, utilizando fotografías aéreas tomadas con un láser especial, están elaborando un inventario de restos arqueológicos. Con esas imágenes tú te vas a una zona en la que tú no ves más que árboles, la desnuda es de árboles y lo que se ven son las estructuras de poblados medievales o de poblados prehistóricos. Entonces, quiere decir que para la localización e inventario de tipo arqueológico, es una herramienta que tiene una potencialidad tremenda. Otro de los objetivos del grupo es el de crear un servidor informático de libre acceso que ponga los mapas y la información cartográfica al alcance de quien lo necesite.